Hola, mi nombre es Andrés Lozano, propietario de Georgia Exclusive Construction y el día de hoy me gustaría comentarles a ustedes un poco sobre cuál sería el proceso de reemplazo de techo en el estado de Georgia. Si están interesados en cambiar su techo por daños o tormentas causadas en el área, pueden solicitar por medio de nosotros una inspección completamente gratis. Podemos verificar si la casa tiene los daños suficientes para ser aprobada. Si no es así, también ofrecemos otras opciones para ustedes donde pueden tener el financiamiento o un estimado completamente gratis para ver cuál es la mejor opción. Si están interesados, por favor contáctenos al número que pueden ver aquí y con gusto los atenderemos. En Georgia Exclusive Construction nos caracterizamos por que el servicio al cliente sea lo primordial. Todos los procesos que hacemos para nuestros clientes son completamente gratis y si el proceso se abre por medio de la aseguranza, en dado caso de que los clientes no sean aprobados, no tienen que pagar nada por este proceso. Por otro lado, como pueden ver en la parte de atrás, manejamos la mejor calidad en cuanto a material y labor, siguiendo todas las regulaciones y los códigos mandatorios en Georgia, manejando lo que es la calidad de 20 y 30 años de manufactura en todos nuestros materiales y ofreciendo también una garantía directamente de labor. Una manera bien fácil de saber si su techo está listo para ser reemplazado es verificar si dentro de la casa existen algún tipo de liqueos, manchas de agua o algún tipo de daño que se ha causado proveniente del techo. Si ustedes encuentran alguno de estos daños, por favor contáctense con nosotros. Es mejor tener una inspección gratis a que el daño que están ocasionando en su casa se haga más grande. En Georgia's Cusive Construction estamos para servirles con calidad, eficiencia y el mejor servicio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.